¡Suscríbete al canal! ¡Uñas falsas que se ven falsas! ¿Aquí casual? ¿Entrando por la puerta desde el fondo negro de la inexistencia? ¿Quién cerró la puerta? Esa es una puerta ordinaria de madera que no tiene sistema automático. ¡El misterio de la puerta fantasma! ¡Nueve mujeres vestidas igual en un pasillo estrecho y oscuro con una puerta fantasma en el fondo! ¡Imagina tener la necesidad de pasar por ahí! ¡El cliché del edificio abandonado! ¡Esta bailarina quiere opacar al artista! ¡Amiguita! ¡Relájese! ¡Ella prende el fósforo, apaga el fuego y te tira el palito! ¿Y entonces? Si la idea era ser ruda, ¿no era mejor tirar el fósforo encendido? Si va a tirar el palito apagado, ¿entonces pa' qué lo prende? ¡Oh my God! ¡El humo se forma un gato! ¡Esta bailarina está fuera de tiempo! ¡Televisor viejo random en el fondo que no hay donde conectarlo! A la solar se le quedó enredada la camisita Es gracioso porque se nota que eso no estaba supuesto a suceder Pero lo tiraron en la versión final del video Aquí, bailándole sexy a una caja de fusibles Sin prisa pero sin pausa Se dice prisa, no prisa De todas formas, le dejo su like por usar una frase en español Los carritos de compra están hechos de metal Así que obviamente hay que ponerles un material inflamable para que se prendan en candela Este me emperra es porque se les nota el pegote de sustancia a todos los carritos ¡Mira! ¡Hip de Mamamoo! ¡Otra paradota encima de un auto ajeno! A la solar le pusieron cinta adhesiva en el zapato Parece que durante la grabación le salió volando un tacón en medio de la coreografía En el trasero brillante de la solar se refleja parte del staff de filmación Esta bailarina subió las manos tarde Aquí bien fashion con los guantes de fregar Pero qué buena idea Cubrirse de una tela que se quema súper fácil Y rodearse de velas arriesgándote a quemarte el cuerpo entero ¡Genial! Que brille la luna Que brille el sol Que brille la calva De esta idol Por cierto Como el cabello de ella está bajo de esta calva de plástico La cabeza se le ve deforme La solar tira el fósforo a sus pies Pero se enciende el carro que está a metros detrás de ella ¡Lógica! Vamos a dar 5 likes por lo épico que se ve este final con 30 bailarinas Todas con sus vestuarios Increíble Pero voy a dar un menperra Porque pusieron a la solar a bailar descalza en medio de esas barras de luz Si ella por error daba un pisotón y rompía el cristal Podía clavarse y cortarse los pies Ya he visto carros quemándose en muchos videos anteriores Así que a partir de ahora esto es ¡El cliché de quemar un carro! Este video es muy interesante Porque la lírica solo habla de que ella hace lo que ella quiere Y que vive bajo sus propias reglas Pero esta parte donde ella está calva Entre velas que interrumpe la canción Puede ser una manera de representar las consecuencias de vivir en la rebeldía Entonces la solar enciende un carro Y la canción vuelve Como si el mismo video quisiera pretender que esta escena nunca sucedió Entonces podemos concluir que esta canción es Sobre un personaje que vive en la rebeldía Brevemente reflexiona sobre las consecuencias de sus actos Pero inmediatamente ignora Y sigue con su estilo de vida rebelde Ignorando el posible futuro Y viviendo cada momento al máximo Este es un excelente video Todo lo relacionado con Mamamoo es sinónimo de calidad 20 likes Este video fue posible gracias a la colaboración de mis seguidores en Patreon Minjio TV El Speedwagon Gabriela Flores Y Laura Vendt Visita mi página de Patreon Colabora con el canal Y mira los videos Tres días antes de que se publiquen en Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!